La Despedida La Despedida La Despedida La Despedida La muerte como herencia de tu adiós Y yo que me reí de los amores Y ahora que me encuentro clavado en una cruz Me dices que te vas no sé por cuánto tiempo Yo solo sé que siento muy triste en nuestro adiós Y ahora que me encuentro clavado en una cruz Yo siento al despedirte La muerte como herencia de tu adiós Y yo que me reí de los amores Y ahora que me encuentro clavado en una cruz Me dices que te vas no sé por cuánto tiempo Yo solo sé que siento muy triste en nuestro adiós Si te vas no sé por cuánto tiempo Yo solo sé que te vas no sé por qué